En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios fiel y providente esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos, Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle, Amigo, préstame tres panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada para ofrecerle. Y desde dentro él responde, No me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque al que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Queridos hermanos, tenemos que aprender a pedir las cosas bien. Y no me refiero a la amabilidad de pedir las cosas por favor y con una cara amable a los demás seres humanos. Eso por cierto, me refiero ante todo a saber orar a Dios en el Espíritu Santo, como es debido, con fe, con confianza, que el amor de Dios nunca defrauda, y a orar con insistencia, que es la otra lección que sacamos de este pasaje del Evangelio. No cansarnos de orar, seguir insistiendo al Dios que escucha las plegarias, porque es en la fidelidad y en la perseverancia donde son probados los verdaderos orantes. De la mano de la Virgen del Rosario ayer, de la mano del Papa Francisco hoy día, queremos ser hombres y mujeres perseverantes, que no se cansan de insistirle a un Dios, que tocan a su puerta, pero sobre todo a su corazón, porque le piden siempre en la confianza. A ese Dios que nos escucha, a ese Dios que nos invita a crecer en la fe, y especialmente en la oración, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázime uno del todo a ti. Señor, no permitas que nos separe de ti. Y te bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.